Estadísticas y comparación del promedio de bateo de la curva de campana de Excel parte número 2, prepárese para respirar hondo conteniéndolo durante 10 segundos esperando un Excel suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien porque básicamente lo construimos a partir de una hoja de trabajo en blanco, pero comenzamos en una presentación anterior. Por lo tanto, si está comenzando desde una hoja de trabajo en blanco, es posible que desee comenzar allí. Sin embargo, si tiene acceso a este libro, hay seis pestañas actualmente a continuación. Las dos pestañas de ejemplo en esencia, las claves de respuestas, las dos pestañas de práctica, que tienen celdas preformateadas para que puedas llegar al corazón de un problema de práctica. Las dos pestañas en blanco es donde comenzamos con una hoja de trabajo en blanco y continuamos en este momento. Resumen rápido de lo que hicimos la última vez. Nos conectamos en línea para encontrar algunos recursos para estadísticas de béisbol. Los descargamos en un formato CSV o delimitado por comas. Y luego los colocamos en nuestros datos de Blake, para que podamos ordenar la información rellenada en una tabla, filtrarla, recoger lo que necesitamos y luego copiarlo en nuestra pestaña de parpadeo. Mirando básicamente los promedios de bateo, convertimos los promedios de bateo a un formato decimal, de modo que ahora tenemos números enteros con ellos. Así que ahora tenemos los años 60 que representan básicamente el 60% aquí para 2000 o 1920 y 2022. Así que tenemos los dos años para poder comparar los dos, hicimos nuestros cálculos de datos estándar, la media, desviación estándar, mediana de 1920 y 2022. Al observar las diferencias entre los dos, notamos que la media es similar a la mediana y la moda para ambos años, lo que indicaría que podríamos tener una curva en forma de campana, lo que podría ayudarnos con nuestras comparaciones. Así que ahora estamos construyendo nuestra curva en forma de campana a partir de los datos de 1920, trazamos a partir de menos 5, lo cual es inusual. Se podría decir por qué tendríamos una X de menos 5, los promedios de bateo tendrían que estar entre 1 y 100. Pero cuatro desviaciones estándar se reducen a menos 5 aquí. Por lo tanto, queremos tener todos los datos que podamos sobre la curva de campana. Así que tenemos una curva de campana agradable y suave. Y podemos verificar que nuestros datos sumen 100. Como hicimos aquí, cuando hicimos nuestro cálculo del disco de puntos norma, este conjunto de datos básicamente suma el 100%. Ahora, y que es útil poder ver eso y, en parte, es factible porque convertimos las estadísticas que estaban en formato porcentual o decimal a, ya sabes, números enteros. Bien, ahora vamos a hacer también nuestra puntuación Z, que es algo agradable de poder ver. Especialmente cuando comparamos dos años diferentes porque cuando hablamos de los promedios de bateo de las personas, podríamos decir, bueno, miren que las cosas fueron muy diferentes, y 1920 que 2022. Pero podemos ver dónde estaban en relación con el campo en ese momento, en relación con la media. Y eso le va a dar a la puntuación Z que tan lejos está de ese punto medio. Así que puedo ir a la pestaña Inicio, Grupo Fuente, hagamos esto en blanco y negro, centrémoslo y hagamos la puntuación Z. Así que la puntuación Z va a ser igual al paréntesis. Así que vamos a tomar el valor de X, que es menos 5, en este caso, es la media, la distancia diferencial de la media para los datos de 1920, cierra los paréntesis y divídela por la desviación estándar. Así que ahí lo tenemos, y Enter. Ahora voy a copiar eso. Así que voy a hacer doble clic en cualquier cosa que no esté en el campo actual en el que estoy trabajando, luego quiero hacer absoluto, que van a ser estos dos en la columna J. Así que la J2, pondré mi cursor allí F4 en el signo de dólar del teclado antes de la J y el para poner mi cursor en J3 F4 en el teclado, o el signo de dólar antes de la J y el 3, entraré de nuevo en el haciendo doble clic en el controlador de relleno para bajarlo. Así que ahí lo tenemos. Entonces, si estamos viendo un promedio de bateo del 32%, entonces eso es una probabilidad de 3.08 para esa área exacta y es 1.06 en el puntaje Z, o 1.06 lejos del punto medio, el punto medio está aquí en alrededor de 24 a 25. Ahí es donde la puntuación Z llega a cero, porque, por supuesto, esa es la media de los datos de 1920. Así que también podemos echar un vistazo y tratar de comparar esto con nuestros datos reales. Lo que voy a hacer ahora es tomar nuestros datos reales para compararlos con los datos reales. Podríamos tomar estos porcentajes y multiplicarlos por el conteo de aquí, calculemos el conteo, el recuento es igual al recuento. Y luego tomaré mis datos de 1920. Así que solo va a contar todos los datos e ingresar. Así que ahí está nuestra cuenta de 629 aquí, esto va a ser igual a la cuenta. Y contaremos estos datos. Y aquí tenemos 822. Así que no pude multiplicar estos porcentajes por los 629. Y agarrar y obtener números que pensaríamos que básicamente representarían si tuviera esa muestra, usando como la curva de campana, datos, o podría tratar de convertir mis datos en porcentajes. Así que puedo comparar. Y esa es probablemente la mejor manera de hacerlo aquí. Así que lo que voy a hacer es llamar a esto la frecuencia. Así que este va a ser el 15 libre. Y voy a decir, hagamos que las tabletas domésticas, la frecuencia real de los datos. Y vamos a envolver el texto de la pestaña Inicio, Alinear, Envolver el texto, Centrarlo y hacerlo en blanco y negro. Y ahí vamos, eso debería funcionar. Revisaré la ortografía con suerte más tarde. Y la frecuencia de vamos a ver cuántas veces en este conjunto de datos. Obtenemos una cuenta de X, por lo que XB, y en este caso, por encima de 5, y menor o igual a 4 para nosotros, si estuviera hablando aquí, que sería más común para el promedio de bateo, correcto. Sería hasta 1 hasta 1 incluyendo 1 de 0, 0 a 1. Eso es lo que la frecuencia nos va a dar a nuestros cubos. Así que voy a decir que esto es igual a la frecuencia, que es una matriz de derrame, el conjunto de datos, voy a elegir los datos, que están aquí. Y digamos, boom, ahí están nuestros datos y luego la coma. Y ahora queremos la matriz Beans, que va a ser esta información, Control Shift hacia abajo y Control Backspace, ahí lo tenemos cerrado, cerró la tabla y entra y lo derrama hacia abajo. Así que ahí tenemos nuestras cuentas, aquí va un poco lejos. Así que me gustaría eliminar esta última, o en realidad, tiene un número. Así que tal vez debería hacer que esto baje uno más, baje a 55. Solo para que podamos incluir ese último número. Y bueno, ahí lo tenemos terminado, voy a sumar esto y luego resumirlo aquí. Así que si resumo esto, por cierto, debería obtener OutEqual, que debería ser 100, o una pestaña de inicio, números por Centrify y este de aquí, si digo OutEquals, vamos a llegar al 629, que debería ser nuestro conteo, ¿verdad? Está el 629, que es un cheque, un doble cheque, que tenemos toda nuestra información. Ahora, en lugar de multiplicar estos porcentajes por 629. Así que puedo comparar con la frecuencia, voy a tomar el porcentaje del total, un porcentaje del total, para que podamos convertir esto en porcentajes, que puedo comparar con estos números, y luego con los datos reales. Así que el porcentaje real, digamos real, real del total. Pestaña inicio, centro de alineación, envuélvelo en blanco y negro, y luego pondremos nuestro cursor aquí, esto va a ser igual a esto dividido por voy a poner mi cursor en los datos. Así que puedo decir Control, Shift Down, llevándome al final, cogiendo el 629, voy a decir F4 en el teclado para hacerlo absoluto. Así que ahí lo tenemos. Así que vamos a tomar cada uno de estos dividido por el total, ingresar, y convertirlo en un porcentaje de número de pestaña inicio por ciento para pi agregar algunos decimales, colocando nuestro cursor en el controlador de relleno haciendo doble clic en él, llevándolo hacia abajo. Así que ahora tenemos nuestras comparaciones de nuestro porcentaje de nosotros. Así que esto comparado con esto ahora, esto en comparación con esto, esta es nuestra curva de campana, este es el porcentaje real de los datos totales. Veamos nuestras diferencias. Entonces podríamos decir que, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los datos reales y nuestros datos porcentuales? Pestaña inicio, note ese grupo de fuentes, centro de alineación blanco y negro. Y digamos que esto va a ser igual a PDX menos el porcentaje real del total, lo que hace que sea un número de pestaña inicio por ciento por centrifía y agregando algunos decimales, haciendo doble clic en el controlador de relleno para bajarlo y poder ver las diferencias de día allí. Así que parece que se alinea. Bastante bien, bastante bien. Ahora podemos trazar esta información, podemos trazar estos dos básicamente uno encima del otro, para ver qué tan cerca se alinean en la curva de campana y el porcentaje real del total. Así que cogemos control, shift hacia abajo y luego hacia arriba, para que no recoja la tecla de retroceso total, así que vuelvo a la parte superior y luego inserto gráficos. Vamos a poner un gráfico de barras, y boom, así que nuestros datos reales se ven muy bell, con forma de baeliz. Y digamos que esto es para la comparación de 1920. Y luego voy a recoger los datos reales. Así que pongamos nuestro cursor aquí. Vayamos al gráfico. Y agreguemos los datos. Primero necesito recoger mis X adecuadas. Así que estas X no están bien, tengo que recogerlas aquí. Así que voy a editar y luego seleccionar este y entrar en nuestras X como lo hacemos cada vez que control shift hacia abajo y hacia atrás para no recoger la entrada total. Bien, parece que SCAP tiene las X correctas. Así que voy a decir, está bien, conseguí a los X correctos, porque fuimos a Texas y encontramos a todos mis X. Eso es una canción. Lo siento, eso es una canción. Me distraí. Todos mis X están en Texas. De todos modos, vamos a no sé por qué esa canción, te gustaría borrarla, ¿estás tú? Bill, ¿podrías borrar eso? Porque eso no debería estar en Select. Ese es mi editor. Vamos a entrar aquí después. Y vamos a decir ahora, vamos a tomar esto y decir que queremos seleccionar los datos. Y queremos decir que tenemos add, agreguemos el siguiente conjunto de datos. Que se llamará el porcentaje real del total. Y luego llevaremos nuestra columna aquí, y tomaremos esa y diremos %Boom. Se ve bien. Bien, y bien, ahora tenemos los dos en el mismo. Así que puedes ver que vamos a añadir una leyenda. Agreguemos una leyenda. Pensé que iba a poner una foto mía allí. Como soy una leyenda, pensé que solo iba a poner mi retrato a un lado, lo que sea. De todos modos, se puede ver que los datos reales están bastante cerca, ya sabes. Así que puedes ver la curva en forma de campana, lo que significa que la curva en forma de campana debería darnos cierto poder predictivo sobre lo que estamos haciendo aquí. Así que bajemos el IVA. Ahora, por supuesto, también podríamos hacer un gráfico de tipo área. Pero lo que quiero hacer ahora es hacer el mismo tipo de cosas para el próximo año. Pongamos algo por encima de esto para que podamos mostrar que son datos de 1920. Así que voy a seleccionar toda esta información y hacer clic con el botón derecho y luego insertarla y desplazarla hacia abajo. Bájalo, está bien. Y esto va a ser en 1920. Y hagamos ese formato numérico. Y hagamos lo general. Y luego voy a seleccionar eso, y voy a copiar, no voy a algunas personas podrían fusionarse. No me gusta fusionar, así que prefiero hacer clic con el botón derecho y luego formatear las celdas. Así que y luego entra en la alineación. Y luego quiero que esté en el centro horizontal a través de la selección. Así que eso lo pondrá en el medio sin combinar. Así que siguen siendo células separadas. Pero es como en el medio. Y luego puedo ir a la pestaña de inicio y convertirlo en un color diferente, como un azul, tal vez. Hagámoslo azul. ¿Y qué? Eso es lo de 2020. Muy bien, hagamos ahora las cosas para 2022. Así que podría ser capaz de ocultar algunos datos primero. Hagamos una T flaca. Es como si el señor T se pusiera flaco, porque ha dejado de hacer ejercicio con el flaco T y luego vamos a hacer clic derecho y luego escondernos. Ya nadie sabe quién es el señor T. Lo que sea que todo el mundo sepa, señor Tman, él está en el día 18. Y este está en blanco porque llegué a los datos. Muy bien, hagámoslo de nuevo. Arriba. Y luego hagamos esto para 2022. Así que ahora que estamos en poner este formato superior de 2022 en ese número de pestaña de inicio. Hagámoslo en formato general. Voy a hacer que este sea verde. Digamos que voy a golpear el grupo de fuentes de inicio. Hagámoslo verde oscuro y luego blanco. Bien, tenemos el mismo punto de partida. Tenemos X, tenemos la P de X, P de X. Y luego vamos a tener, seleccionemos esos dos, debería haberlo mantenido oculto. Así que puedo blanco-negro, voy a hacer la X un poco más pequeña, probablemente deberíamos centrarla en el centro de alineación. Y luego probablemente debería copiar las X de lo que hicimos antes, pero las recrearé en realidad. Vamos a mostrar y copiar exactamente la misma X. Así que voy a mostrar poniendo mi cursor de LAT, LU, y luego hacer clic derecho y mostrar. Y vamos a recoger exactamente las mismas X para asegurarnos de que las tenemos alineadas, esto es igual a 5, poniendo el cursor sobre el haciendo doble clic en el controlador de relleno. No me deja hacer eso. Así que tengo que arrastrarlo hacia abajo. Por llorar en voz alta, feo. ¿Por qué no funciona el mango? ¿Por qué no funciona el mango de feo? Así que voy a desplazarme hacia arriba, no necesitamos los decimales. Decimales, podrías numerar el grupo, por favor vete para que podamos ponernos manos a la obra aquí, luego me voy a esconder de M2S. Así que la señorita va a esconder esto y luego esconderse. Está distrayendo a la gente, la señorita. Bien, ahora vamos a decir que esto va a ser igual a la norma.dist. Y ahora vamos a recoger la X, que ahora son datos de 2022. Así que lo siento, esa va a ser esa X. Pero 5 comas. La media es que 22.2 para los datos de 2022. Quiero F4 porque quiero copiarlo hacia abajo signo de dólar antes de la K y los dos para que 22.2 no se mueva hacia abajo. Como estándar D, ese va a ser el 6.21F4. En otras palabras, que sea el signo de dólar absoluto antes de la K y las tres comas acumulativas, sin falso ni cero. Cierrarlo, entrar, poner el cursor sobre el porciento para encontrar el número de la pestaña de inicio de la celda por ciento a 5 para que podamos reconocer. Y luego vamos a poner el cursor en el controlador de relleno y hacer doble clic en el hacia abajo. Ahí lo tenemos y ahora suma el 100%. Si voy al total de aquí abajo, y decimos ALT igual a 1 o 100 pestaña de inicio, número porcentrify destinado y darnos cuenta y reconocer, muy bien, entonces vamos a decir, la Z. Podemos hacer nuestra puntuación Z, que es importante para nuestros propósitos de comparación, pestaña de inicio, grupo de fuentes negro, blanco, centrántelo. Hagámoslo un poco más pequeño. Y la Z va a ser igual a paréntesis, el 5 menos la X menos la media 22.2. En este caso, cierre los corchetes divididos por el estándar de, desviación estándar 6.14. Ahí está nuestra Z, quiero copiarla. Así que cualquier cosa que esté fuera de mis datos aquí que esté fuera de la tabla en la que estoy trabajando. Necesito hacer absoluto que sea cualquier cosa en la columna K. Así que ese va a ser este signo K2F4 pesos antes de la K y el 2K, 3 signo F4 pesos antes de la K en el 3 enter, poniendo el cursor en la puntuación Z, haciendo doble clic en ella, y podemos ver que llega a ese punto cero alrededor de 22 y 23. Porque esa es la media. Y eso tiene sentido. Así que podemos comparar los Z de los años 2022 y 1920. Ahora vamos a hacer la herramienta ACT. ¿Gratis Kim ver tu frecuencia frecuencia? No conozco el grupo de fuentes negro. ¿Por qué me llamaste bicho raro? Sé que es la frecuencia. La frecuencia con la que dije dije frecuencia. Vamos a decir que esta va a ser la frecuencia, que es la cantidad de veces que va a caer en los cubos. Por ejemplo, este está por encima de cero hasta e incluyendo uno. Así que haremos que nuestra frecuencia sea igual a la frecuencia. La matriz de datos de la pestaña va a estar aquí. Control Shift abajo. Control retroceso para volver a subir la coma. Y luego la matriz de curvas, que son nuestros ex, que viven todos en Texas. Por lo tanto, tratamos de mantenernos fuera de Texas porque ahí es donde están los ex. Así que no es un lugar agradable. Muchas veces eso es una canción. Está bien, quítate la canción de la cabeza. No hay referencias a canciones. Nadie sabe de lo que estás hablando, hombre. Nadie sabe de lo que estás hablando. Está bien, lo siento. Esto todavía está aquí abajo, así que vamos a tirar de esto hacia abajo y reducir esto a uno más. Voy a tirar de estos dos hacia abajo, para que tengamos los dos últimos allí. Y eso debería ser 56. Y ahí lo tenemos. Así que ahora puedo sumar esto. Esto va a ser Alt igual a Alt igual a 822. Así que ese 822 blanqueó a eso. Así que eso se ve bien. Ese es nuestro número de cheque. Ahora, en lo que me gustaría hacer, podría multiplicar todos estos números por el 822. Así que puedo compararlo con la frecuencia. Pero prefiero convertirlos en porcentajes. Así que ahora voy a decir que este va a ser el acto real del 2% del total. Y luego vamos a ir a la pestaña de inicio, grupo de fuentes, negro, blanco, envolverlo, centrarlo. Y luego diremos que esto va a ser igual a ese 0 dividido por voy a entrar en mis datos, así que puedo ir Control Shift hacia abajo, solo para poder encontrar ese número inferior F4 en el teclado. El signo de dólar antes de la X y este 65. Así que puedo copiarlo hacia abajo, sin tener el movimiento total hacia abajo. Cuando lo hago, por ciento para encontrar la celda antes de copiarla en la pestaña de inicio, grupo de números por ciento a 5 para reconocer, agregue algunos decimales, controle de relleno, haga doble clic en ella y rellene el relleno hace los cálculos. Y ahí lo tenemos. Así que puedo decir que Alt es igual a que debería ser el 100%. Justo ahí. Porcentaje de grupo de números de la pestaña inicio definido para reconocer. Y ahí tenemos. Ahora puedo decir que la diferencia. La diferencia entre los datos reales y la pdx, pestaña de inicio de datos, fuente, blanco negro, centro, es igual a pdx cosas menos el porcentaje real del porcentaje total al número de la pestaña de inicio por ciento a las mentiras decimales fi, haga doble clic y rellene el controlador para bajarlo. Ahí lo tenemos. Muy bien, pongamos un tengo un 2000. Pensé en poner un 2000 o, ahí está. Centrémonos en esto de 2022. Ahora, seleccionando todo esto en la parte superior, haciendo clic con el botón derecho en nuestro formato de las celdas y lo haré yendo al grupo alineación, centro horizontal a través de la selección y bien, no puedes verlo porque está en el medio ahora, y es blanco allí. Así que la pestaña inicio, el grupo de fuentes, el menú desplegable del cubo, lo hace en verde. Y ahí lo tenemos. El hipo. Bien, eso se ve bien. Así que ahora, podría decir que hacemos un cálculo de pdx. Así que podría decir, bueno, veamos cómo se ve la pdx control shift hacia abajo, y shift hacia arriba para no recoger el total de control backspace para volver a la parte superior. Y luego voy a decir insertar, gráficos. Pongamos esto en su lugar con un gráfico de barras. Auge. Y ahí están nuestros datos reales. Esto es para 2022. Comparación. Digamos, y luego voy a poner mis datos reales encima. Bueno, primero, arreglemos los ejes. La décima está aquí abajo, hay que arreglarlos, hay que hacer algo con estos ejes. Vamos a ir al diseño del gráfico, vamos a ir a seleccionar, y luego editar esto a la izquierda, y luego agregar nuestras x. Seleccionaré mis ejes. Bien. Lo haré para que no me des x al azar. Yo soy el que los elige. Así que ahí están. Y luego vamos a decir que está bien, y luego ahora vamos a poner los datos reales encima para compararlos. Así que vamos a ir al gráfico, diseñar, datos, seleccionar, y luego vamos a agregar más datos. Y lo voy a llamar porcentaje real del total. Y luego vamos a decir, boom, y vamos a recoger nuestros datos reales. Y, está bien, está bien, y ahora pueden ver que este es un poco más extraño, porque agreguemos la leyenda. Presiona el botón más. Vamos a agregar una leyenda y va a mostrar una foto mía. Oh, hombre, pensé que cuando lo buscabas en la leyenda del diccionario, entonces pensé que había una foto mía cuando hacías eso, pero no, ponían la leyenda escucha. Así que ahora este, ya sabes, es un poco más torcido, pero todavía se ajusta a lo que piensas que la curva de campana aún nos daría algo de poder predictivo. Así que vamos a decir, muy bien, pongamos eso aquí en nuestra colección de imágenes. Pondré esto aquí, tengo un montón de fotos en tu teléfono de tu familia y esas cosas, ya sabes, sus gráficos, sus fotos de gráficos. Son muy importantes para mí. Tengo que mantenerlos a salvo allí. Bien, ahora vamos a decir que queremos la diferencia. Así que podemos llamar a esto, pongámoslo en las principales diferencias. Digamos que hagamos que el naranja del grupo de fuentes de la pestaña de inicio se despliegue, haciéndolo, digamos, naranja oscuro o algo así y blanco. Y luego pongamos las diferencias para las X y luego la P de X, tal vez. Y luego podemos decir las diferencias entre el porcentaje real del total que podemos hacer diferencias en la selección de estos elementos. Grupo de fuentes de la pestaña de inicio, haciéndolo negro, blanco, centrado, envolviéndolo, necesito mostrar mis datos de 2019-20. Que está entre L y T, poniendo el cursor en el menú desplegable o en la columna L a ti, Lú, vamos a Lú y haz clic derecho para saltar a Lú, mi amor. ¿Y queremos desvelar dónde está tu amor? Saltó al baño Salta al baño, cariño Eso es una canción Nadie sabe de lo que estás hablando, esa canción es antigua para gritar no, no, que es el baño. Está bien, lo que sea. Salta al baño, hombre Así que vamos a hacer esto, en realidad, vamos a tirar de las X. Así que las X van a hacer esto. Y luego lo voy a copiar. Y vamos a copiarlo hasta aquí y luego vayamos a los números de la pestaña inicio y eliminemos algunos de los decimales. Bien, podemos hacer esto un poco más pequeño, posiblemente. Muy bien, y entonces la P de X es que voy a decir que es igual a la diferencia entre los datos de 1920 P de X. Así que esto menos y luego estos datos, así que podemos decir, boom, ahí está eso. Y puedo convertirlo en un porcentaje, posiblemente el número de la pestaña inicio de porciento a pi, agregando algunos decimales, haciendo doble clic para bajarlo. Así que ahora estamos viendo la diferencia entre 1920 y 2022. Podría hacer eso porque hagámoslo. Insertemos una celda aquí, haga clic derecho en insertar para la Z también. Bien, entonces, para la Z, como podría decirse que esto es igual a la Z aquí, menos la Z allí. Entonces, no quiero que eso sea un porcentaje. Vamos a formatear este, el formato del grupo de fuentes de la pestaña inicio pintado. Y ahí está nuestra diferencia. 28 horas y 39 minutos. Y luego haré doble clic para que eso baje. Podemos tomar las diferencias en el porcentaje real del total. Por lo tanto, esto equivale a los datos reales de 219 20 menos 2022. Boom, convirtiéndolo en un porcentaje, pestaña inicio, número porciento, agregando algunos decimales, haciendo doble clic en el hacia abajo. Así que hay algunos datos comparativos. Y luego, por supuesto, podríamos hacer algunos otros gráficos e intentar graficar estas cosas una encima de la otra si quisiéramos. Como el PDX de 1920 y el de 2022 solo para verlo superponerse entre sí para ver cómo se vería. Así que tomemos la PDX aquí. Voy a decir Control Shift hacia abajo y luego Shift hacia arriba y Control retroceso de nuevo a la parte superior. Inserte gráficos e insertemos un gráfico de barras. Así que ahora tenemos PDX 2000 o 1920 verso PDX 2 2022, algo así. Y luego pondré esto aquí. Y vamos a tirar también en 2022, necesito las X. Así que voy a recoger las X también. Así que vamos a decir, no recojas las X, no es una buena idea, no es una buena idea, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, vamos a entrar aquí, necesitamos a nuestros propios X. Es mejor que simplemente tener X al azar. Digamos que los recogemos, o que obtenemos X al azar. Bien, ahí lo tenemos. Y entonces. Así que ahora vamos a seleccionar los datos y vamos al diseño del gráfico, seleccionamos los datos, y puedo ponerlos encima. Voy a agregar otro conjunto de datos y diré que este va a ser el segundo PDX. O llamémoslo este, llamémoslo así, PDX 2022. Y luego voy a elegir este dato, va a ser este rango PDX 2022. Auge. Y está bien. Así que ahora puedes ver los dos y aproximamos una curva de campana en los dos. Puedes ver que están ligeramente, ya sabes, están ligeramente sesgados en la forma de la curva de campana. Pero agreguemos una leyenda aquí. Leyenda. Espera, pensé que había cambiado el nombre. Este naranja. O, yo datos. Así que este. Vamos a editar esto. Y estamos en 1920. Así que llamémoslo 1920. Bien, entonces la leyenda, y luego esta, llamemos la edición. Hagámoslo. 2022, Y, está bien. Bien, ahora podemos ver que las formas de estos están uno encima del otro, y ver que está un poco sesgado. Y luego este, obviamente más alcanzó su punto máximo en 2022. Y podemos ver las diferencias aquí en nuestra media, es 24 versus 22. Así que esos puntos intermedios, uno pensaría que serían 24 frente a 22. Así que podemos ver los datos relativos aquí. Ahora, cuando miremos las puntuaciones Z, recuerde. Estamos pensando en que las puntuaciones Z son relativas al punto medio de su distribución, que tenemos estos dos tipos diferentes de curvas de campana basadas en los dos marcos de tiempo diferentes. Así que tenemos eso. Y luego podríamos hacer una comparación del porcentaje del total, versus el porcentaje del total, aquí, pero dejémoslo así por ahora. Y ten en cuenta que cuando haces algunas de estas comparaciones, a veces la puntuación Z se vuelve irrelevante, porque cuando intentas comparar un año con otro, podrías estar diciendo. Bueno, ya sabes, si miro algo aquí, y tuvimos, teníamos un jugador que tenía como un 30, o 30%, correcto, un promedio de bateo, y 1920. Y miramos la puntuación Z, que es esta columna. Y así está en el punto 7, 9, por encima de ese punto promedio. Y si voy por aquí, el 30%, si nos fijamos en la puntuación Z, es 1,27. Encima. Entonces, si miro esos dos números, puedes decir, bueno, ambos están en ese 30. Pero si lo comparo con lo que estaba sucediendo relativamente, este de aquí en 2022, está mucho más arriba. Ya sabes, está más lejos de ese punto medio, el promedio de los tiempos. Así que esperarías, ya sabes, que sería un factor diferenciador, posiblemente, a pesar de que estás viendo los mismos porcentajes. Recuerden que la idea general de las estadísticas muchas veces es que no puedo ver cuántos turnos al bate tienen, o cuántas veces se envasaron, porque van a tener diferentes bandas de adición. Es por eso que también hacemos el porcentaje, para que el porcentaje ya iguale un poco las cosas. Pero todavía no nos va a dar una es posible que queramos tener más preguntas sobre quién es el mejor jugador y qué marco de tiempo y demás. Y el argumento, por supuesto, va a ser sí, pero las cosas eran muy diferentes, y en 1920 que en 2022. Así que veamos que también se comparó ese porcentaje con el punto medio. Con el promedio de la puntuación Z, correcto, y ese sería otro factor que puedes poner en juego. Sigamos adelante y agreguemos algo de formato aquí. Así que voy a seleccionar todos mis datos. Aquí arriba, solo voy a hacerlo azul, pestaña inicio, cubo de grupo de fuentes. Si no tienes ese azul, está en más colores. Ahí está el azul. Y me gusta ponerle algunas fronteras. Si me lo permiten, también lo voy a hacer aquí. Es posible que nadie detenga su grupo de fuentes de la pestaña inicio, borde azul, borde azul, o al menos no creo que nadie lo detenga, no lo detendré. Puedes convertirlo en un color diferente. Si quieres. Tampoco te impediré que lo hagas. Es un país libre, es un país libre, hombre. Es un país libre. Bueno, al menos solía ser azul de borde. No me sorprendería si alguien te detiene ahora, el rey de Inglaterra, probablemente venga aquí y trate de decirte de qué color debes hacer tu carta. Borde del grupo de fuentes de la pestaña inicio azul. Luego diremos este, pestaña inicio, borde azul del grupo de fuentes. Y luego este, sin jarrón mos, una vez más. Control, mayús hacia abajo, borde del grupo de fuentes de la pestaña inicio azul. Haré mi mesa. Sin embargo, quiero hacer mi mesa. Tiene solo dos patas y se cae cada vez que le pongo algo. Así es como lo quiero. Así es como lo hice. Así es como va a estar bien. Así de difícil va a ser. Esto va a estar en el centro. Hagámoslo en la pestaña de inicio, el grupo de fuentes y el naranja. Y vamos a sacar nuestros gráficos aquí. Así que tenemos todas nuestras fotos para poder verlas. No basta con tener tus fotos, tus fotos especiales. Hay que tenerlos listos para que la gente pueda verlos. Puedes lucirlos cuando estés en fiestas y esas cosas. Así que ahí están. Entremos en la revisión. Y no estoy yo, ahora lo va a hacer. No puedo revisarlo porque tiene todos los nombres. Tratemos de resaltar todas estas cosas y revisarlas ortográficamente aquí. A ver si me equivoqué en la corrección ortográfica de mi frecuencia de revisión ortográfica. Lo sabía. Eso fue un verdadero bien. Podemos hacer algunos skinnies. Vamos a que estos puedan ser más delgados. El señor T. Todavía no eres lo suficientemente flaco. Sé que perdiste algo de peso. Pero aún así. Muy bien. Se ve bastante bien. Se ve bastante bien.